Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel. Si eres nuevo por acá, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. Bienvenidos al tercer video del reto crecimiento mega afro. Hoy estaré enseñándoles cómo hacer una infusión natural para hacer crecer el cabello rápido y evitar la caída. Para esta agua milagrosa estaremos utilizando romero, fresco o seco y hojas de guayaba. Si no pueden conseguirla, pueden utilizar canela. En una olla agregaremos dos vasos de agua purificada. Un puñado de hojas de guayaba, yo utilicé 35 hojas de las más verdes y las más nuevas. Y dos cucharas de romero, si van a utilizar romero fresco, utilicen una ramita. Voy a remover los ingredientes para que estos se distribuyan muy bien en el agua y los voy a dejar hervir por 20 minutos. 10 minutos con tapa y 10 minutos sin tapa. Pasado ese tiempo, el agua se torna como amarillenta, eso significa que esta agua ya está lista. Voy a apagar la estufa y voy a dejar que este se enfríe, no completamente, ya que lo voy a utilizar tibio, pero sí que no esté tan caliente para no lastimar mi cuerpo cabello. Luego procederé a colar la mezcla, voy a estar utilizando un envase de vidrio y un colador y voy a pasar la mezcla para que esta no tenga restos del romero. Y lo que quedó, no lo boté, sino que le agregué dos vasos de agua y lo puse a hervir para hacer más infusión. Hagan este proceso cuando el agua esté tibia para que no se queme. Y ya está lista nuestra agua milagrosa, esta infusión natural de romero y hojas de guayaba. Para que la aplicación fuera más fácil, puse la infusión en una botella con atomizador. Me quité el moño y procedí a dividir mi cabello en secciones para asegurarme de que todo mi cuero cabelludo tuviera de la mezcla. Una vez ya tengo la sección con la que trabajaré, procederé a aplicar esta agua milagrosa Crece Pelo en todo el cabello, enfocándome en el cuero cabelludo. El romero es un excelente ingrediente para promover el sano crecimiento del cabello, evitar que éste se caiga, combatir la caspa y fortalecer la hebra capilar. Las hojas de guayaba son ideales para promover el crecimiento del cabello y evitar que éste se caiga, además de combatir la caspa. Esta agua milagrosa es ideal para hacer crecer el cabello en poco tiempo, evitar que éste se caiga, fortalecer la hebra capilar, promover la salud del cuero cabelludo y es ideal para combatir la caspa. Esta agua puede ser utilizada como prepú, como enjuague final después de lavar, como base antes de aplicar tus productos de definición para refrescar los rizos o para peinar. Estar utilizando esta infusión todos los días en el cuero cabelludo, ya que tiene un olor muy rico y se puede dejar. Si no te gusta el olor, entonces puedes utilizarlo dos veces esta semana como un prepú o pre-champú. Luego de aplicar la infusión en todo el cabello, voy a proceder a dar masajes capilares. Recuerden que siempre con las diemas de los dedos, no con las uñas, para no maltratar nuestro cuero cabelludo. Y al hacer esto, voy a hacer que la circulación aumente aún más y así promover el crecimiento. Luego me hice un moño bajo, lo dejé actuar por 30 minutos y procedí a lavar mi cabello con el champú de cebolla que les compartí la semana pasada. Recuerden que este es el champú que estaremos utilizando durante este reto crecimiento mega afro. Eso es todo por este video, si te gustó no olvides darle like, compartirlo con alguien que creas que le pueda ser de ayuda y suscríbete a mi canal para más contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!